Para ustedes yo tengo una pregunta sobre las materias que se cancelaron por los pagos. O sea, ¿eso cómo funciona? Digamos, en un caso hipotético, de que todos pagaremos mañana, ¿las vuelven a reanudar a la fecha como estaban establecidas? O sea, sí, claro, aprovechen el tiempo porque, o sea, no es por joder y a mí me da pena con ustedes, pero ¿hace cuánto yo llevo con este tema diciéndole vayan a la universidad y legalicen los pagos? Ay, que es que no me contestan el correo. Carajo, o sea, ustedes ya saben que los correos no los contestan, que por teléfono no contestan. Se van y se paran allá en esa universidad y no se van de ahí hasta que no terminen la vuelta. Y eso no se los dije yo hace 10 días. Creo que se los dije dos módulos antes, este que está en curso y otro anterior. Y no han sido capaces de hacer esa vuelta, parza. Entonces, claro, a mí me llaman a decirme que van a cerrar el curso, que van a cerrar el curso. Y yo, no, no lo cierre, que los chinitos, que pobrecitos, que ellos quieren estudiar, que ellos se comprometen y se comprometen y no lo hacen. Pues, hermano, ir a la universidad con sus recibos mañana mismo. No tiene que ir usted, que vaya su mamá, si quiere, que vaya algún, algún, algún. Que bueno, perfecto, excelente. Eso es lo que hay que hacer. Decir, vea, el señor Duancho está al día, el señor César Beltrán está al día. El señor Miguel, pues yo no sé si está al día. ¿Sí, Miguel? Y listo, ahí no le cierran el curso. Y para que vuelvan a activar esas materias, ¿tenemos que haber pagado los cuatro o solo con dos? ¿Cómo que? Eso yo no lo puedo decir. Yo diría que con que ustedes vayan y aleguen allá dos, tres, cuatro, yo creo que ya es suficiente para que no les cierren el curso. Pero que yo le diga a usted ahorita que con uno o con dos todo vuelve a la normalidad, no le puedo decir eso porque yo no tengo ese poder en la universidad. Eso, eso precisamente fue lo que hablaron o lo que fueron a hablar ustedes alguna vez allá con, 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 con Isaac, el vicerrector académico, que creo que él fue el que les dio la autorización, entonces pónganse al día, aquí se reabre el curso, o sea, este curso está en que lo cierran desde hace dos módulos, vuelvo y digo. Entonces, ahí sí depende de ustedes, en serio. Si ya fueron, perfecto. Yo, o sea, César ayer me hablaba, ¿cierto? Y me decía que, que, que él también está al día, en pagos. Entonces, si César está al día, si su merced está al día, no sé si Olver, bueno, Olver no está acá, esté al día, Miguel Russi, que no volvió, pero, bueno, en fin, todos ellos, pues ya. Pero, pero si no van, ahí si no hacemos, ahí sí les toca, en serio, les toca. Ustedes, como equipo, ir allá y hablar. Yo ya hablé, yo ya les saqué cita, ya les dije con quién tenían que hablar. Ya, ya con la persona que asigna profesores, también hablé. Pero es que, en serio, ya, ya no puedo hacer más. Ya el resto, en serio, es de ustedes. Ni se les ocurra, ay, es que yo mandé el recibo por correo y no me han contestado. O sea, ahí no va a pasar nada. Entonces, si usted ya fue hoy, ahí debe haber ya alguna respuesta. Entonces, vuelven, si quieren, hablar con Isaac, César, que está acá, que me dice que está al día, su merced, que me dice que hoy fue a la universidad. Entonces, hablar y ponerse, y ponerse, ¿qué? Y ponerse al frente de ese asunto. Porque es que, en serio, no podemos hacer más. O yo no puedo hacer más. Entonces, háganle, vayan, ustedes como grupo, háblense. Un representante. Por ejemplo, ¿quién es el representante del curso de ustedes? Eh, ¿qué? Creo, 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 si no estoy mal, si no, lamento no me falla. Juan Diego. Pues, si el representante del curso es Juan Diego, pues, bueno, aunque Juan Diego está atrasado, imagínense, creo que él sí no está al día. La verdad no lo sé. Y ya. Van, o ustedes solitos, van y arreglan eso. Fernanda, buenas noches. Su merced está por ahí. Fernanda. O sea, ese tipo de cosas son las que incluso a uno le da, le bajan a uno la moral, como dicen ahí, de pelear por ustedes. ¿Para qué se conectan si no, ni siquiera hablan? No contestan, no hay trabajo. Si Fernanda me está escuchando, ojalá me esté escuchando. ¿Dónde está su trabajo? ¿Qué va a presentar? ¿Qué saca usted con conectarse? Si no contesta, si no habla, si no muestra. Tenaz, 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 tenaz. ¿Está bien? Ife no, si no, si no, si no le da. Bueno, muchachos, preguntas sobre el videojuego, cosas que no estén funcionando o que estén funcionando o que quieran hacer funcionar. Por ahora no, solo era lo del punto del personaje, ya, de parte mía. Listo, muchachos. Ahí va Miguel. A ver, ¿con qué va a salir? Don Miguel. Miguelito, si no me habla para mí, eso es un camello. ¿Listo? Ya, profe, lo que pasa, bueno, ahí me morí y no aparecía el otro botón. ¿Dónde está el otro botón? Sálgase del juego y muéstrame el botón. Ese. Mira, Rafa. Y sí, está en la capa juego. Está en la capa juego, listo. Ahora muéstrame la programación que lo hace aparecer. Yo lo puse acá donde aparece el otro. A ver si aparecen al mismo tiempo, pero no. Solo aparece. Crear el objeto over, crear el objeto reiniciar, ya no sé qué. Listo. Perfecto. Ahora vamos al nivel 1, nuevamente al juego. Seleccione ese botón de reiniciar. Bueno, ahí está seleccionado. Orden 31. Orden en Z 31. Cierra eso, chiquito. Ahora, ¿dónde está la otra pantalla que sale? La de la mea. ¿Es esa? Con el botón central del mouse. Listo. Ahí está su respuesta. Seleccione el game over. Fíjese qué orden tienen en Z 32. Y ahora déle clic a reiniciar. 31. Eso quiere decir que game over, cuando aparece, tapa el de reiniciar. Póngale ahí 33, en donde dice orden Z. Miremos a ver si eso es. Bueno, no aparece. ¿Por qué aparece tan? ¿Usted lo hizo que apareciera así de grande? Si a usted le cambió el tamaño. Porque yo lo veo allá al otro lado, chiquito. No, sí, yo lo puse. ¿Para qué me apareciera así? Bueno, no aparece el botón, lo cual me preocupa que no era. Es que voy a pedir el control remoto a ver si podemos... Podemos movernos dentro de su computadora. Esperemos que sí. Listo. Entonces cerremos esto, porque ya nos dimos cuenta que esto no funciona. Tengo que tener paciencia. Este acá es el que aparece, ¿sí o no? Grandotote. Sí, ese es el que aparece. Quiete usted con el mouse. Z 32. Z 33. Acá está. Capabase sí se omite. No estaba la capa. Mátese, por favor. Mátese, por favor. ¿Nada? A ver si está difícil. No, pero no. Tendría que funcionar. Espera un momentico. Espera un momentico, porque eso no. Si ya sé, crear el objeto, crear el objeto over en la posición 900 por 300, crear el objeto en la posición 900 por 500, que es el botón de reiniciar, que aparece en la capa juego. Esperen un momentico. Esperen un momentico. Juego, 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 juego. Cambiar la escena de over establecer a uno. Cambiar la escena de over establecer a 10, tú no ves. Le voy a quitar esas escalas. Bueno, no, mentira, esta dejemos el ahí. Porque también tenía una escala gigante ahí, el botoncito. Hágalo usted, mátese nuevamente. Por favor. Digamos, ¿cuándo voy a ganar el juego? También no aparece el de Winner. Pero ese de reiniciar, no. Marica, pues que el botón no aparece. No aparece, no aparece. Eso no tiene sentido. ¿Y no se puede poner en la misma orden? Señor, no lo entendí. No se puede poner en la misma orden. En el mismo. O sea, donde dice 31, ponerle 31 también. Pues no, es que uno solapa al otro, es como si fueran capas. Pero crear el objeto, ¿por qué? Es que no es crear, bueno, en este caso sí sería crear el objeto porque ya lo emborré. No se puede poner en la misma orden. No, no. siempre me demoro harto en hacer algo acá todo bien 548 x 291 548 x 291 vamos a ver Miguelito vamos a ver porque está raringo esto debería aparecer facilito y sin ningún problema ahí está el botón lo estábamos mandando muy lejos esas coordenadas están muy lejos entonces empecemos a ajustar esas coordenadas bueno primero que todo primero que todo primero que todo vamos a hablar de la escala esta porque esto me parece gigante control c ay carajo entonces Gracias. Gracias. A ubicar ese botoncito. El botón siempre apareció, Miguel. Siempre. Porque la programación está bien. Pero estaba apareciendo por allá en la... En la dimensión desconocida. ¿Listo? Entonces empieza a mover esos valores que yo le moví ahí. Pero suavecito. Fíjese que eso tenía... ¿Cómo? Ah, sí, sí, funciona. No quería saber si... Si funcionaba el reiniciar, pero sí. Ah. Bueno, eso es otro cuento. Pero lo que le digo, el botón estaba bien. Sí, que apareciera estaba bien. Siempre estuvo bien. Estaban mal los valores, Miguel. Bueno, también estaba malo la capa que no aparecía. La tenía en capa base y era en capa juego. Pero eso también ya se arregló. Ah, listo. Empieza a mover esos valores de a poquitos. ¿Listo? Listo. Para ver... Ahí le puse al final como el juego. Que el dragón tirara un poder y matara al malo. Y le aparecía bien. Muy chévere. Pero el malo, pues, adelante para no llegar hasta aquí. Bueno. Winer. Winer. Ahí. Ahí aparece. Pues, pero, ¿por qué apareciera nada más no hay cosas? No, pues, porque tenía la... La... El Winer también ahí de abrir la pantalla. Ok, bueno, listo. Entonces, bien, bien, lo que le digo. No estaba tan mal, no estaba tan lejos. Eran cuestiones... Es más cuestión de ese tipo de cosas, de estar muy pendiente de todo. Entonces, ¿por qué no me aparece? Ya revisé la capa, ya revisé las dimensiones, porque también tocó bajar las dimensiones. Eso parecía gigante. Revisar la posición de los píxeles, por ejemplo. Todo ese tipo de cositas, eso es importante. Y eso es de mucho cuidado. Va bien. Le mejoró lo de los árboles, que estaban ayer muy... Pues, no correspondían. Ya se ve mucho mejor. Muy bien. ¿Listo? Avances. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya casi terminan ese videojuego, muchachos. A ver. Entonces, háganle. Yo sigo aquí sentado, vuelvo y digo, esperando que me pregunten cosas para poderles solucionar. Fíjense que si me preguntan, ahí encontramos solución. Pero si no, graves. Gracias. 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 Listo, muchachos. He vuelto. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Todo normal? ¿Todo igual? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, pues, nada. Acá sigo sentado. Gracias. 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 Muchachos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado duda? ¿Qué hay tan MUCHxa? ¿Quién finalmente? ¿Quién empezó? ¿Quién terminó? ¿Quién se quiere graduar ya? Nada. Listo. Muchachos. Nada. Mucha. No sé a juicio. 증osc kampuera. Ya mañana. Es banned. Entonces ya mañana avances. Vemos lo de exportar el videojuego. Y se acabó. Listo. Nos vemos mañana a mi mismo canal. Chao Chinitos, feliz noche